Esa misma luna que se refleja en un charco El señor Marcelo Ramos, de la localidad de Trespo, otro de los clubes suborganizadores Seguimos En el fin 128, otro local de Centro, Norte, Bernal Tazalde El señor Marcelo Ramos, de la localidad de Trespo, otro de los clubes suborganizadores El señor Marcelo Ramos, de la localidad de Trespo, otro de los clubes suborganizadores Ahí tenemos el podio completo del campeonato 2008 del FIA 600 Mauro Piter, campeón, subcampeón, Luis Estones, tercero del campeonato, Pablo Escoto Renovimos un aplauso para ellos Arramamos el podio para la foto de la categoría FIA 128 Tercer puesto para Eduardo Zabá, subcampeón, Ezequiel Vierge, campeón 2008 El señor Marcelo Ramos, Gustavo Ramos, Gustavo Ramos Campeón, 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 campeón El señor Ramos de Trespo, el señor Ramos de Trespo ¡Uy! 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 ¡ Ariel del Chacó, fuerte aplauso para los tres.